y que como cuál es el estilo pues normalmente lo comemos en chilicano y ahí como estás comiendo? aquí le estoy comiendo asadito, asadita y que? a ver como muestra acércame más acá ahí está ve entonces la come asadita y al comer la asadita su caparazón de la carachama queda ahí queda duro y él está que se come la comida por dentro se lo saca con su cuchara y eso queda como una canoa dice como te llamas hermano? como te llamas hermano? genaro el genaro aquí estamos con los hermanos tomando los ayunos nosotros pobremente un ronzonquito ronzonquito asído no? un ronzonquito animalito del monte con los tigrillos tigrillos, pancitos ahí está este es el desayuno de hoy pobremente